Estamos aquí subiendo la escalera para ir para la terraza de aquí de Toro Verde. ¿Dónde está? Estamos aquí. Vamos a tirar unos de aquí. Vamos a tirar unos de aquí. Vamos a tirar unos de aquí. Bien chévere. Vamos para acá. No sé dónde está el tiberio. Vamos a ver este paisaje hermoso. Fíjate ahí. Vamos a ver por aquí. Miren eso. Wow. Lindo. Vamos a ganar ya. Amazing. Así que voy a tratar de ganar. ¿Te lo estás grabando? Sí, te estoy grabando. Sí, yo con mi cara que ni veo así. Vamos a ver ahorita. Vaha. Vaya. Vaya.